¡Mixels! Cerami Pirañi Rex Porque Escobra Porque Escobra Tigre Y por último Teddy Mariposa de Cerámica Disponible en internet justo ahora Genial, ¿Cuánto llegará? Lo siento, no estabas Cartero Sorts Hola Lo siento, no estabas Cartero Sorts Contesta, contesta, contesta ¿Hola? Seismón, ayúdame Ya no tengo Sorts, sé rápido, pero nosotros los Cracksters Detenerlo con plan de roca Este estuche para Sorts al seco Tú tenés tu Teddy Mariposa Lo siento Lo siento Pero no estabas Eso es lo que me iba a decir Contesta, contesta, contesta ¿Hola? Teddy Mariposa, ayúda Pfff, sé, sé rápido Yo tenés plan de roca Esconder Atrapad Sorts, aquí Teddy Mariposa Escóndese Atrapad Sorts Atrapad Sorts Atrapad Sorts Atrapad Sorts Atrapad Sorts Atrapad Sorts ¿Páquetes para Shelf? Es hermoso Mi Teddy Mariposa de Cerámica ¡Tengo! ¡Mi plan funcionó! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh sí! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ahhh!